¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué ahora, habiendo pasado casi dos años, subes el vídeo a internet? No, no, no. Yo no he subido nada. El vídeo lo tenía en el móvil. Y el móvil me lo dejé en el vestuario del gimnasio. Y cuando volví a cogerlo, no estaba. Me lo habían robado. ¿Vas al gimnasio? Sí. ¿Me estás engañando, no? No. 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 No.